Argentina entraba al siglo XXI tras la traición del gobierno que encabezó Carlos Menem y la continuidad del plan de convertibilidad propuesto por Fernando de la Rúa. La desocupación se había multiplicado por cuatro, la pobreza por tres, el Estado fue desmantelado y la economía concentrada y extranjerizada. La marcha grande por el trabajo recorrió más de 300 kilómetros, de Rosario a Capital Federal, entre el 26 de julio y el 9 de agosto de 2000, instalando la necesidad de distribuir la riqueza. En una Argentina desmantelada por los diferentes planes de ajuste, 300 trabajadores y trabajadoras multiplicaron su voluntad, rompiendo con el individualismo, llevando a cada una de las localidades intermedias la firme convicción de que la salida de la crisis era colectiva. Dos semanas después, fueron más de 15.000, los hombres y las mujeres, que entraron a la Plaza del Congreso, con iniciativas políticas para que no haya ningún hogar pobre en Argentina. Proponiendo la Asignación Universal por Hijo, el Seguro de Empleo y Formación, y el Seguro para la Vejez. La marcha grande desbordó esos 14 días de mística y caminata. Tuvo su continuidad con la marcha de las siete columnas del Frente Nacional contra la Pobreza, que llevó a la gran consulta popular, en la que votaron más de 3 millones de personas. Hoy, 20 años después, y tras cuatro años de profundización de políticas neoliberales, la mitad de la población adulta se encuentra bajo la línea de la pobreza, y el 60% de niños, niñas y adolescentes es pobre. A 20 años de la marcha grande, nuestra propuesta para salir de la crisis vuelve a ser la distribución de la riqueza que generamos los trabajadores y trabajadoras, y proponemos que sea a través de un salario universal, grabando de manera permanente las grandes fortunas, con soberanía energética, y con soberanía alimentaria para terminar con el hambre, la gran deuda de la democracia. Con soberanía, trabajo y producción, se puede salir de esta crisis. Hoy, como ayer, los y las trabajadoras ponemos al servicio de nuestra patria ideas y proyectos para que la Argentina sea un país para todos y todas.